Bueno Willy, nuevo mapita de Goldfit Uff Argan, estoy temeroso, porque es un mapa de suscriptor, no te lo he dicho ¿Es un mapa de suscriptor? Sí, y la verdad que huele a culo este mapa, pero que es para ti, ¿no? Pero vamos a ver, vale, estos supongo que son mapas de dos en uno para principiantes Ah, vale, se va complicado, se va complicado, o sea, aquí un fallo, aquí igual sí que va de un golpe, ¿eh? Sí, eh, un fallo Uy, 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 cuidado, ¿eh? Creo que luego, igual va tirando las piedras del final y cositas, bueno, esto de verdad que es esto, Hello Kitty Esto es facilísimo, de verdad, ¿eh? Pero bueno, pero bueno, me da vergüenza perder mi tiempo jugando esto Este es el típico que va de un golpe, ¿eh? Uy, 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 aquí mira, mira, aquí tiene, se complica aquí, ¿eh? Que tiene, que creo que se va a complicar, por favor, ¿qué es esto, Hello Kitty? Madre mía, de verdad, uf, pero estamos sudando, ¿eh? Con cada golpe sudas un poquito Ah, vale, o sea que estás, estás sudando Vaya Mmm, puede que vaya de un golpe aquí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oh, no me ha cambiado la estela, ¿eh? ¡No! ¡Wow, wow, wow, se le lía! Se le lía ¡Ah, aquí, aquí me ha sacado un golpe, ¿eh? Uf, y se empieza a complicar, ¿eh? Cada vez más Aquí me ha sacado un golpecito, ¿vale? Vale, has fallado No puedo fallar, ¿eh? No puedo fallar No vas a fallar ¡Ah, qué bien! Vale, pero... No, 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 oye en uno, oye en uno ¿Oye en uno? ¡Hombre! Vale, vale ¿O no? No, no, oye en uno, oye en uno Se puede, se puede Vale, creo que aquí recupero el golpe, ¿eh? ¡Oh! Creo que recupero, ¿eh? Creo que recupero Vale, ahora sí, ahora sí, no me robes ¡Vamos! Ha romperado, va ganando de uno ¡Qué rata eres! Farga, voy a por ti, Bobo ¡He recuperado, voy a por ti, Bobo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué ha pasado? Este es el típico que tienes que esquivar la roca Vale, es fácil Es apuntando aquí ¡No me copien la estela, Willy! Estás esperando para copiarme la estela No, por el otro lado creo que era mejor, ¿eh? ¿Se han iguales? ¡Vamos! ¡No fallo! Es que... Es que quería... Lo he hecho siguiendo la flor esta Y la flor me ha engañado Claro, es que no es esa flor, ¿eh? No es la buena Pensaba que la flor indicaba algo ¿Puedo copiarme la estela? ¡Eeeh! No, lo has hecho por el otro lado He hecho por el otro lado, llorón Vale, voy dos abajo, Farga, voy a por ti No creo que vaya de un momento Pero bueno, ¿qué es esto? ¿El hoyo más fácil de la historia? Pero hay que saltar un pequeño golpe, ¿eh? Pero bueno, ¿qué saltar? ¿Qué saltor? Madre mía Casi te quedas Me he quedado atorado, salta bien Casi, casi te quedas, casi te quedas, ¿eh? Hombre, claro, y tú tiras después, claro Cuando ya has visto la jugada, pues bueno Claro, venga Venga, ¿y este? ¿No lo hay más fácil? Tiro yo primero Madre mía ¡No! ¡Me has desviado! ¡Es cópido! Nos hemos desviado los dos Bueno, da igual Nadie gana ni nadie pierde Tira tu onda Venga, copiando la estela como siempre Pues no, porque yo he tirado más fuerte para caer luego Venga Sí, claro Caes como un zurullo de mi culo Venga, pues zurullo Qué fácil este, ¿no? ¿Quién pudiese hacer zurullos, eh, Farga? ¿Qué pudiese? ¡Oh! 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 ¡He caído con un zurullo! ¡Has caído con un zurullo! Es que yo estoy con diarrea hoy Gracias Vale, a ver No, no ¿Quieres fijar que hoy en uno se puede? Estoy mirando Porque hay una cuesta que te lleva para abajo Creo que es en dos golpes Pero podríamos hacer ¿Se puede oye en uno? ¿Se puede oye en uno? Se puede, pues se puede Se puede Perdón ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aquí se me fue el mapa ¡Qué bonito! ¡Oh! Se me fue el mapa ¡Oh! ¿Ha sido tan espectacular? ¡Oh! ¡Oh! No, es que ha sido tan espectacular Es que ha sido un toque Ha sido un toque Ha sido el toque El toque mágico ¡No! Te llaman tres veces Que me hacen lo mismo Vale, ya está por la derecha Siete golpes ¡Va! Estoy... ¡Estoy a tope! No me vas a... No, no, no No me vas a jugar No pasa nada Este es fácil, venga No voy a tirar el primero ¡Uuu! Vale, vale, vale ¿Te toca? No Hay que darle más fuerte No Vale, perfecto Vale, a ver Empieza a recortar puntos ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Cómo has esperado, eh! ¡Cómo has esperado! ¡Claro! ¡Como tú, eh! Que eres una sabandija ¡Qué astuto! Sabando 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 Que no puedo hablar He perdido la fuerza Por el culo ¡Por el culo! Vale, pues venga ¿Venga? Tengo que tirar yo primero otra vez ¡Pues venga, hoy en uno! Si es que estoy yo Poner una meta final y todo Más fácil Lo voy a hacer ¿Más fácil qué? Vale, he recuperado el punto de antes Que me has hecho perder Vale Pues nada Voy siete, ocho golpes abajo XIX Vale, este es fácil Vale, vale, me gusta Porque empiezan a poner los difíciles Y ahora sí que empiezan en lo divertido Nos pasó lo mismo, eh Ay, cagué duro ¡No! ¡He entrado y he salido! ¡He entrado y he salido, pelotudo! Vale, voy perfecto ¡Qué rata tú, yo! Muy justo, eh Yo estaba adentro, tío Yo estaba adentro y me has sacado Es que yo he entrado Pero yo entré No, yo estaba adentro No, tú Eres Fluktu Vale, este es... Nada, ya lo hago yo, tranquilo Te quedas ahí mirando Con un pasmalote Vale, es como aquí Me he quedado pillado, eh Ahí No sé cómo hacerlo, la verdad Tranquilo, cópiamela estela ¡Oh! ¡Qué suerte, tío! ¡Oh! ¡Oh, man! ¡Oh, man! Ha flipado, eh Es la clave, eh Esa es la clave Pero si es que ha salido a la roca, tío ¡Halo a la roca! Y la roca me ha llevado recto La roca me ha llevado recto Es lo que hay que hacer Eso es, ¿ves? Qué suerte, tío ¡Qué suerte! A ver, a ver Ha sido... Nada, yo ya no me la puedo jugar Pues se la ha jugado bastante Uy, este hoy en uno no se sabe, eh Hombre Hombre, que sí se sabe Te acabo de meter ¡VAMOS! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí lo tengo! Los doce golpes que se va a hacer ¡Párate, párate, 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 párate! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy justo, eh! Bueno, ahí no pasa nada, ¿no? Tranquilidad, no pasa nada, no pasa nada ¡Fácil, fácil, fácil, fácil! ¡Fácil! Ahí yo pensaba que ganaba, eh Pensabas Yo ni me lo pienso, no estoy para pensar ¡Qué bonito! ¡Oh, les doy suerte! Nada, es más fácil Este podría ser el primero yo que has cogido ¡Madre mía! ¡Qué facilísimo! ¿Y este? ¡Muy mapa de culo! ¿Qué se piensa este? Uy, es que se tuerce, eh ¡Me cago en la leche! Deja de cagarte No puedo parar de cagar ¡Eh! Oigan Oigan, se te lía Cinco golpes más y estás en el pozo Céntrate Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Qué mapa más Más Sencillo ¡Bua, siete golpes! ¡Ah, increíble, de verdad! Pero es que aquí Iba de un golpe, eh Iba de un golpe Se me ha liado, tío El 1-7 Lo has hecho muy bien Se te ha liado, se te ha liado, Willy Se te ha liado ¡Bueno, Willy! Nuevo mapita de Goldfit Y Hoyos en 1 Vale, pero esto es hoyos en 1 De parguelitas Pero este hoyo en 1 ¡Mue! Perdón, he pisado un pato He pisado un ave de coja rica Voy a jugar Súper tranquilo ¿Sí? Y con precisión Vale, yo también O sea, no quiero fallar el típico facilito Porque estoy viendo que los hoyos son Que veis la cosa de un punto Y no quiero ser el... El que luego se arrepiente Vale Cuidado, aquí hay... Hay que jugar con el... Con el... Con el terreno Podríamos decirlo Con el terreno, claro Con el terreno Vale Vea, aquí lo jugamos con el terreno Que es golpeando justo enfrente nuestra Aproximadamente Más o menos No, no, no Ay, no No, no Es así ¿Qué es? Qué bonito, Willy Ay, ya no te has quedado donde era No, ya No me he fijado, la verdad Qué bien Muy bien, muy bien Voy a no fallar, eh No, no, no Te he visto, eh Te he visto Pero mira Es que claro Ahora tengo yo el hoyo este aquí ¡Ah! Me han robado, eh Me han robado, eh Yo estoy más de tirar aquí Así Ya, pero a mí me han robado, eh Ya, pero me importa un higo Ya lo tengo O sea, he dado hacia un lado Hacia otro Pues ahora para adentro No, no puedo creer Me quedé Más, más doblado ¿Qué? Más doblado Lo tenía ya pillado el truco Va Va, aquí te puedo rascar o no Tú no rascas No, no, no rasco Porque has vuelto Has ido y has vuelto Venga, voy Vuelvo, voy Listo Buen, buen GG aquí Vale, este es un hoyo fácil Bueno, no sabemos Sí, ese es fácil No te creas, eh Empujas Últimamente como que la gente No aprecia que estamos haciendo Grabaciones fuera de directo Y todo, eh Todos los días Y todos los días Todos los días Golfi En los canales Si no sube Fargan Subo yo Si no sube yo Sube Fargan Es verdad Todos los días Eres un Eres una rata Estaba yo aquí Súper concentrado Y me has hecho aquí Hacer spam Es verdad, eh Te he hecho hacer spam Para ganarte unos puntitos Aquí Vale, este es el tío Nada, aguántate ahí Que ya la saco yo No, perdona Guau, pensé que había que sacarla Por encima de la valla Aguanta ahí Que ya la saco yo ¡Ah! La sacó este Se te lió Pero vamos a ver Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si este hoy Es de... No No sé ni cómo Mira, imagínate Cómo lo he hecho Que yo pensaba que había Sacarla por encima De la valla de hojas Nada, lo has hecho increíble Willy Aquí Nada, es que he estado He estado practicando Ahí está No Más flojo, ¿no? Estás como muy envalentonado Ahí está Guau, es una... Es la fuerza perfecta, ¿no? No, no Es que has hecho la fuerza perfecta En el primer golpe Es increíble Y tú también casi, ¿eh? ¡Qué asco! Nueve gol... Guau, 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 guau Voy a por ti Voy a por ti Ya está, se acabó Te voy a meter de puñetazos Lo siento Vale, aquí Tranquilo Yo marco el camino Seguidme ¡Qué! Tío, no paran de robarme Sí lo he hecho, tío Lo he hecho a la primera, tío ¿Qué está pasándote ahí? Pues que me roban una y otra Ay, caramba He dado dos veces en el hoyo, ¿eh? No me lo puedo creer 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 ¿Qué has hecho? ¿Qué? Ah, claro Ya entiendo por qué estás ganando tanto ¡Guau! ¡Guau! No me lo puedo creer, de verdad No me lo puedo creer Y no te acuerdas de dónde las da, además ¡Guau! ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está el pato? ¡Ya está, se acabó! ¡No me... ¡Leguavífida! No hagas eso, ¿eh? Porque me desconcentro Vale, ya está No me lo pego en la estera Va, que no me lo pego en la estera Voy a por ti Ya está, se acabó No hay tregua Sí que hay tregua Vale, este es el típico Va, más fácil no lo hacen ¿Cómo? ¡Nada, increíble! Fargan sigue Era el más fácil de la historia Eso sí que es cierto ¡Voy a por ti! ¡Voy a por yo, yo! Vale, este, este, este Bueno, este es el típico Ese le da a Fargan Ese es el mío Venga, hoy en uno ¡Vamos! ¡Este es el típico! ¡No, no, no! ¡Este es el típico! ¡Este es el típico! Nah, el típico pico, pico, paco El típico pico, paco El típico piqui Tira más fuerte Que es más fuerte De lo que piensas El típico Es que aquí ya ¡Ah! Siempre te dirás escurado ¡Ah! ¡Te he pillado! ¡Te he pillado el hack! ¡Mira, mira, mira! ¡Es por aquí! ¡Guau, es por ahí! Ahí está, dentro Venga, te he pillado el hack ¿No? Has pillado el hack, eh Nah, si quieres ganar solo Con un hoyo Pues lo dices Pues lo intento Nah, ese es corado, eh Nah, Fargan ¡Pa caracu! ¡Uy! ¡Casi lo metes! ¡Se ha iniciado! ¡Casi lo metes! ¡No! 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 ¡Casi lo metes! ¡Se ha reiniciado! ¡Guacalapacu! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale, eres un viborón Ya, ya entro yo Era un guacalapacu, tío ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Me quedo aquí para que me empujes Vale, pues... Quédate ahí ¿No te reinicia? No Sí No, no, no me reinicia De hecho estoy aquí ¡Bújame! ¡Qué bonito! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Venga, así estamos! ¡Robando! ¡Qué bonito, Willy! Oye, no vale quedarse en ningún lado Nah, cópiamme la estela Vale Vale, la tengo, la tengo, la tengo No, no, a ver Mira, sígueme ¡Oh! En el borde, he dado Creo que querías hacer esto Estaba claro que esa no era ¡No! En el borde, he dado también Nah, tranquilo, es esta ¡Guau! Es la misma Tengo que probar algo nuevo Es el momento de... ¡Qué bonito ese! ¡Algo nuevo! ¡Vive, vive, vive! ¡Estoy entro, estoy entro, estoy entro! ¡Qué rata! ¡Pu! ¿Sargar? ¿Se te ha quedado el internet? A mí no Ah, pues dale Pero que... ¿Te has quedado flotando en el aire? Estoy más adentro que fuera Es que no son hoyos en uno Pero bueno, reiniciamos No somos de esos ¿Pero qué te ha pasado? No, no, que en mi cámara En mi cámara estoy casi a punto de entrar Pero no he entrado Pero yo te veía... Ya, ya, pero es que en la estela Es que en Costa Rica O sea, yo te veía... ¿Sabes cómo te veía yo? Entrando y saliendo del hoyo ¡Pum, pum, 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 pum! Una y otra vez ¡Ah! Y votando en el hoyo No, no, pues en mi cámara no En mi cámara estaba yo llorando Vale, vale, vale Va, tío, guácala, guácala Es más escorado, ¿eh? Ya, pero ya estoy desesperado Hace el chunga al guácala Porque lo mismo así te sale, ¿eh? Bueno, tío El chunga al guácala, tuve ¡EH! 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 ¡Espera, tarjeta roja! ¡Tarjeta, tarjetazo, eh! ¡Fargan, no creo que la cosa vaya de un golpe! ¡Tarjetazo rojo, eh! ¡Vuelvo! ¿Eso es hoyo en uno? Supongo Pero esto es de bestias ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, qué robo te acaban de hacer! ¡Ah, no, ya no lloro yo, Haga! A ver, la verdad que este es de los hoyos más fáciles que he visto O sea, es tirar flojo y hasta con que subas ya llegas Es verdad, es verdad, es verdad Nada, venga, recetando, recetando fórmulas Recetando, no me digas las fórmulas de la victoria, ¿vale? Pues venga, adentro ¡Oh! Es más flojo de lo que parece, eh Es más sencillo de lo que pensábamos De hecho, sí La verdad, es más flojito ¡Qué fácil, de verdad! Venga Eh, hoy es el uno, pues lo desayuno Vale, este es el... Que vaya por ahí, pues voy por donde quiero Vale, bastante fácil, la verdad Tenía razón Uy, 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 uy Si te roban en este ya... En este no te pueden robar Sí pueden, ¿eh? ¿Qué? Sí puede Pero es más fácil hacerlo bien No, es que soy tonto Perdón, perdón Buah, tío Ah, tío Me hizo un golpe Uno, va Ha sido terrible, sí Pero qué fácil Esto que es de principiante Pero si esto Si es que ponen al final Luego yo para adentro, para afuera Esto es para novatos ¿Qué? Ya me quiero reír porque no te lo mereces Guau No me lo merezco, tío Guau 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 Iba ganando de paliza y he hecho 17-1 y 10-15-7, tío Guau No me lo esperaba esto, tío Guau Yo me lo esperaba, ¿eh? Y ahora Gigi Spargame ha sido constante como una rata, tío Muchas gracias, tío Muchas gracias